Bienvenidos a Confesiones 23. Mi hermana y mis amigas hablaron sobre lo que no soy lo suficientemente buena para mi novio. En primer lugar, mi hermana y este grupo de amigas son lo que consideraría mis amigas más cercanas. Amo a estas chicas hasta la muerte. Literalmente intenté donar un riñón para una de ellas. Estoy 100% desconsolada. Mi novio es un chico increíble, amable, divertido, inteligente como el infierno y prácticamente un modelo. Es somplemente hermoso. Y asexual. Esto no es un problema para mí y lo solucionamos. También es muy abierto al respecto y todos lo saben, lo cual apoyo completamente. Se suponía que pasaríamos el rato hace una semana, pero después de pasar aproximadamente media hora, su trabajo lo llamó y tuvo que irse. Esto no me molestó mucho porque tenía un dolor de cabeza terrible y me fui a casa. Mi hermana y yo compartimos un apartamento para ahorrar dinero y tenemos un contrato de alquiler de un año, así que supongo que estoy en problemas. Para resumir, cerré la puerta, no encendí un cigarrillo y me eché una siesta. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté con la voz de mi hermana. Ella y esas amigas estaban en nuestra casa, por lo que escuché, iban a un club y estaban bebiendo un poco, esperando a los demás. No me levanté porque estaba perezosa y tendría que ponerme los pantalones. Entonces empezaron a hablar de mí. No estoy orgullosa, pero tenía curiosidad. Hablaban de que no podían creer que estuviera saliendo con mi novio, de que era demasiado bueno para mí, de que yo era demasiado fea para conseguir un chico como él. Entonces mi hermana empezó a decir que ser asexual es obviamente una excusa para no tener sexo conmigo. No soy bonita y, aunque me hace sentir insegura, sé que tengo otras buenas características, pero fue muy duro escuchar eso. También se burlaron de mi discapacidad de aprendizaje. Que ni siquiera era financieramente estable, se burlaban de mi trabajo. Dijeron que tenía que rogar para que me follaran. Todos mis amigas se rieron y todos me hablaron mal. Lloré bastante en ese momento. Se fueron y yo no sabía qué hacer. Me fui a la cama y básicamente me esfumé esta semana. Me levanto más temprano, llego a casa más tarde o me quedo en casa de mi novio. He respondido sus mensajes, pero fui algo fría. Sé que tengo que hablar con ellas, incluso si es solo para cortar el contacto, pero no puedo abrir la boca ahora mismo. Me siento tan avergonzada y triste. Mi novio también está preocupado, pero no puedo sacarme de la cabeza lo que dijeron. Sé que no es verdad y que mi novio es asexual, pero siento que no valgo la pena estar con él. Mi hermana es mi mejor amiga. Le dije que me siento demasiado fea y estúpida para estar con él. Le mostré nuestros mensajes y hablamos sobre su asexualidad. La amo tanto que me duele. No soporto mirarla sabiendo que me estaba diciendo esas cosas a la espalda y que ninguno de mis amigos dijo nada. No sé qué hacer. Supongo que podría romper mi contrato de alquiler, aunque sería muy caro, pero no sé cómo decirles por qué lo hago ni cómo puedo enfrentarlos. No sé si debería decírselo a mi novio. Edición 1 No puedo empezar a explicar lo mucho que son geniales. Muchas gracias por todos los consejos, el apoyo y el amor duro. Realmente me han ayudado y me conmueve ver a tanta gente tomándose el tiempo de escribirle a un extraño en Internet. Estoy tratando de responder a todos los comentarios, pero si no lo hice, sepan que los leí y los consideré. Prometo que hablaré con mi novio mañana, vamos a su casa y probablemente le muestre esta publicación. Edición 2 Hola chicos, de nuevo, muchas gracias por todos los mensajes y buenos deseos. Realmente hicieron que un momento de dolor fuera más llevadero y me hizo sentir mejor saber que hay tantas personas a las que les importa. Realmente necesito dormir ahora, pero haré todo lo posible para responder a los comentarios mañana. Gracias a todos. Actualización Hola a todos, antes que nada, me gustaría agradecerles a todos por los mensajes y comentarios en mi última publicación. Realmente me ayudaron a levantarme de la cama y afrontar el día. Le mostré a mi novio la última publicación porque simplemente no sabía cómo podía decirlo. Estaba muy triste y decepcionado, pero al ser asexual ha tenido una buena cantidad de imbéciles, pero principalmente se sintió enojado por mí y estuvo de acuerdo con la mayoría de los consejos de que debería enfrentarla. Decidimos que una carta sería la mejor opción, ya que en realidad escribo muchas cartas y no es una confrontación directa. Me gusta escribir cartas para momentos puntuales, por ejemplo, cartas para cuando la persona está triste, feliz, enojada, asustada, etc. Así que tengo cierta técnica, pero esto fue, sin duda, lo más difícil. Decidí ir por lo simple y directo. Le dije que había escuchado lo que decían sobre mí y que, si bien estaba dispuesto a trabajar en nuestra relación, necesitaba distanciarme de ella y de toda esta situación. Hablé con mi casera, fue muy dulce y no tuvo ningún problema en romper el contrato de alquiler. Me ofrecía encontrar a alguien que ocupara mi lugar, pero aparentemente ella tiene a alguien que podría usar la habitación, así que eso está bien. Tenía la intención de empacar y dejar la carta en su cama, pero llegó temprano a casa y me sorprendió. Básicamente me dije a la mierda y le dije que los escuché decir que no era lo suficientemente bueno y ponerme apodos. Primero trató de negarlo, lo cual no estaba dispuesta a aceptar, luego trató de justificarse y dijo que estaba exagerando, pero me quedé mirándola. Luego finalmente comenzó a disculparse y llorar. En ese momento, de hecho pensé que podríamos salvar la relación, pero luego comenzó a hacerse la víctima. Los puntos principales fueron, uno, no puedo entender lo difícil que es ser bonita, no estoy bromeando, dos. No entiendo cómo se siente ella porque estoy acostumbrada a no ser la mejor, tres. No es justo que tenga un novio hermoso, que está completamente fuera de mi alcance mientras ella está soltera, cuatro. Se siente avergonzada cuando salimos juntos y tiene que decirle a la gente que mi novio es en realidad mío, no de ella, cinco. Sabe que la asexualidad no existe y que estamos haciendo esto solo para llamar la atención. Me quedé como congelada, desearía haber dicho algo pero no podía abrir la boca. Luego dijo que iba a salir para recuperarse de nuestra conversación traumática y se fue. Simplemente empaqué el resto de mis cosas y dejé las cartas en su cama. Actualmente estoy en la casa de mi novio, pero estoy buscando una habitación libre que no esté muy lejos de mi trabajo. También escribí y envié cartas a mis amigas y luego bloqueé sus redes sociales y contactos. Estoy segura de que encontrarán una manera de acercarse a mí ya que trabajamos cerca, pero no me importa una mierda. Además de todo eso, el viernes pasado cené con mis padres, les di una versión editada de lo que pasó, porque no quiero hablar de mi vida sexual y que rompí el contrato de alquiler y bloqueé a mis amigas. Dijeron que no debería estar enojada porque era verdad y que la primera vez que conocieron a mi novio pensaron que estaba jugando una broma. Mi padre luego comenzó a decir que era muy egoísta al romper el contrato de alquiler y no te estoy mintiendo, traicionando la confianza de mi hermana y que no se hace esto con la familia. Así que sí, los he estado ignorando desde que esto sucedió, al igual que a mi hermana. En general, estoy bien, de hecho me siento más cansada que enojada o triste. Esto se sale un poco del tema, pero tengo curiosidad por saber cómo funciona la dinámica de tu relación con tu novio. No sé demasiado sobre asexualidad y mencionaste que tienes una discapacidad, así que si no es demasiado personal para mí preguntarte, ¿cómo funciona tu relación? ¿Cómo llevas la vida sexual? No quiero ser ofensiva ni entrometida, así que disculpas de antemano, solo tengo curiosidad. No te preocupes. La asexualidad es una escala, como la heterosexual o homosexualidad, en un lado tienes a los asexuales y en el otro a los alosexuales. Entre ambos hay diferentes tonos de gris. Algunas personas no sienten atracción sexual pero realmente no les importa tener sexo si eso hace felices a sus parejas, algunas realmente no quieren hacerlo, pero algunas solo sienten atracción sexual por aquellos con quienes tienen una conexión emocional. Es una comunidad muy diversa. En cuanto a los obstáculos de salir con un hombre asexual, supongo que la mayoría de las veces se trata de lo que consideras un factor decisivo, cuáles son tus necesidades, etc. Puedo vivir sin sexo. Puedo vivir feliz sin sexo. De nuevo, se trata de compromiso. Hay otras cosas en mi relación que son más importantes para mí que el sexo y se están cumpliendo, así que soy feliz. Supongo que se reduce a, si no puedes salir con alguien sin sexo, está bien. Si puedes, también está bien. Lo único incorrecto es empezar a cagarse con las reglas. OOP sobre si sus padres siempre trataron a su hermana como la niña de oro. Revisé algunos de los enlaces que me enviaron las personas y creo que sí lo hicieron, cosas como tener que darle mi ropa si le gustaba o tener que comer su comida si no quería más. No sé, puedo ver cómo algunas de las cosas que hicieron fueron terribles, pero decir que fueron abusivos suena demasiado extremo. Mi esposo y yo tuvimos un trío que él quería, se fue en medio del mismo. Mi esposo, un hombre de 25 años de edad, y yo, una mujer de 24 años de edad, hemos estado juntos durante 8 años y casados durante 3. Tenemos una vida sexual activa y tuvimos una muy buena relación romántica. En el último mes y medio, hemos estado hablando de abrir la relación para poder experimentar cosas juntos. Solo lo conozco a él y él ha tenido otras experiencias. Tenemos amigos muy cercanos que tienen una relación abierta durante toda su amistad y estábamos hablando de hacer algo juntos con nuestra amiga. Hemos pasado mucho tiempo hablando de que solo queremos que esto sea físico y no emocional. Establecimos reglas y nos aseguramos de que si procedemos con esto, debemos ser muy abiertos y comunicar todo. Después de mucho ir y venir y preparación, hemos decidido que queremos seguir adelante con esto y planificar una reunión uno de estos días, ya que estamos en un estado diferente. Viajamos ayer para visitar a nuestros amigos y ver a la familia. No mencionó nada sobre hacer cosas hoy con dichos amigos y esperaba que hoy fuera solo una reunión muy platónica. Alrededor de las 11 y 30 de la noche, me dijo que quería hacer cosas con ella y muy poco después de eso, ella me llevó a un lado para hacerme saber que mi esposo le había expresado eso. Al principio no quería involucrarme porque, uno, él no dijo que era un trío, y dos, yo estaba agotada. Más adelante, después de algunos ejercicios de verdad o reto, me involucré y fue genial. Fui a ducharme rápidamente y a prepararme, mientras ellos continuaban solos y cuando regresé él se bajó y ellos me estaban esperando. Continuamos y honestamente fue divertido. Un rato después de que me fui, él somplemente nos miró, ignoró nuestros llamados para que lo invitáramos y somplemente se fue de la casa. Mi amiga y yo nos vestimos rápidamente y salimos corriendo para seguirlo, confundidas. Él estaba expresando cómo se sentía inseguro, celoso, y que eso arruinaba completamente su estado de ánimo. Sin entrar en detalles extremos, le pedimos a nuestra amiga que nos diera espacio, y mi esposo básicamente dijo que no le gustaba verme en esa situación y que el sexo era injusto. Eran las dos de la mañana en ese momento y no quería parecer loca discutiendo afuera, así que después de un poco de ida y vuelta le dije que podíamos continuar adentro. Él me explicó que se sintió mal cuando vio que ella me estaba haciendo el delicioso oral y yo me estaba divirtiendo. Lo dejó pasar y en lugar de decir algo, somplemente se fue. Al principio, estaba tratando de entender y tratar de hablar más sobre esto hasta que mi amiga mencionó que habían hablado de esto antes y que ella pensaba que él estaría bien. Estaba muy confundida porque pensé que esto era algo de último momento. Resulta que él le había estado enviando mensajes sexuales y hablando con ella sobre esto durante un mes, todo mientras le decía que yo sabía. Ella fue muy abierta, me entregó su teléfono, y me mostró todos los mensajes de texto y mensajes donde reitera que necesito que me lo digan, me hagan consciente, que esté bien con eso y él siempre le dijo que yo estaba bien con eso. Ahí es donde todo se fue a la mierda. Él no se ha estado mintiendo a todos, ha estado manteniendo las cosas en secreto y, lo peor de todo, dijo e hizo las cosas de una manera que yo estoy en posición de somplemente estar de acuerdo con ellas. Tuve una conversación muy seria y dura con el frente a nuestros amigos, de que lo que hizo rompió todas las reglas que establecimos. Incluso descubrí que él se vino dentro de ella durante esto. Estuvimos peleando hasta las seis de la mañana. Realmente no sé si podemos recuperarnos de esto. No se trata del delicioso, sino de mentir y echarme la culpa, él hace esto a menudo. A mitad de mi desprecio por él, admitió todos sus errores y no dio excusas. Realmente pensó que esto no iba a ser un problema porque yo también acepté explorar. También dijo que el delicioso era injusto porque sentía que yo estaba recibiendo un servicio especial y no él, para cuando me involucré, él ya había acabado. Todo lo llevó básicamente a que se comportara mal porque yo me involucré en el delicioso. Él solo quería que lo dejara divertirse, pero no acepta que yo también quiero hacerlo. Se fue de regreso a nuestro estado natal y yo me quedaré aquí otras dos semanas. Ni siquiera sé cómo sentirme y he estado saltando de triste a enojada y a nada. Lamento si esto no es tan detallado o si está desordenado, falta mucho, pero es la primera vez que escribo una publicación tan larga. Puedo brindar más detalles en las preguntas. Sé que esto surgió de una inseguridad de él, pero me gustaría recibir algunos consejos sobre cómo abordarlo con esto y ver por qué genuinamente pensó que esto estaría bien. ¿Debo proceder con esto? ¿Qué puedo hacer para ayudarlo a entender que lo que hizo no estuvo bien en absoluto? Actualización Solo quería brindar más información. Uno, le dije que buscara terapia. Me niego a hacer nada o hablar hasta que pueda conseguir algunas sesiones. De esta manera, también puedo tener algo de tiempo para mí y disfrutar del tiempo visitando amigos y familia. Él ya se inscribió en algunos programas y está esperando una cita según otro amigo en común. Dos, realmente no me importa el delicioso y no estoy conectada emocionalmente con el acto en sí, solo con él. Puedo vivir el resto de mi vida sin eso, pero amo completamente a mi esposo y quiero hacer el delicioso con él. Tres, me estuvo diciendo durante semanas que estaba en la misma página que yo, juntamos nuestras bolas y nos vamos. Obviamente, también mintió sobre eso. Cuatro, mi amiga ni siquiera sabía que él se vino en ella hasta que me reincorporé y él lo dijo. Ambas estábamos muy sorprendidas, ella toma anticonceptivos y se limpió a fondo tanto como le fue humanamente posible. Cinco, le hice una mamada y le grité sin parar durante unas cuatro horas. No sé si realmente entiende lo que hizo. En serio, no me importa el delicioso o el cesteo si me lo cuenta. Seis, nosotros, mis amigos y yo, tenemos una confianza mutua del cien mil por ciento. Si él les dijera que estoy enferma, ni siquiera me lo preguntarían directamente, simplemente comenzarían a prepararme sopas y tés. Él la tranquilizaba y le decía que yo estaba bien y consciente, pero no era así. Si hay algo más, probablemente lo actualizaré. Gracias a todos por sus respuestas. Ya habíamos hablado de esto entre amigos, menos él, y mencionamos la mayoría de las cosas que se comentaron a continuación, pero es muy tranquilizador poder ver opiniones externas que coinciden con lo que estoy sintiendo. Espero que todos tengan una buena noche o día. Lo entiendo, pero si se supone que es un trío, pensarías que ella diría algo como, espera un segundo, esperemosla. Lo hizo. Me siguió invitando y hablándome para que no tuviera ansiedad. Somos muy buenos amigos y confiamos el uno en el otro al cien por ciento. Él le aseguraba que yo lo sabía, así que no insistió demasiado. A lo largo de todos sus mensajes, siempre me mencionaba y decía que yo debería saberlo. Eso es muy posible. Pero aún así me parece extraño, ya que estaba planeado que fuera un trío. Planeamos un trío, pero él se esforzó para pedirnos que fuéramos uno a uno a mis espaldas. En serio, no me habría importado en lo absoluto si al menos hubiera sido honesto conmigo. ¿Por qué no te había hablado de los mensajes en absoluto durante el mes, si ustedes dos son tan amigos cercanos? Todos somos amigos extremadamente cercanos que tenemos una confianza del cien por ciento el uno en el otro. Si ella me dijera mañana que es un pájaro, le preguntaría qué tipo de semillas son tus favoritas. Él siguió tranquilizándola y aprovechándose de esa confianza. Incluso si esto se solucionara, de alguna manera, dudo que su amistad con él permanezca intacta. Tenías una buena relación. Luego decidiste destruirla abriendo una gran relación. Él era un idiota que la arruinó a su manera. El López también es un idiota que la arruinó aún más al quedarse con la otra pareja sexual durante otras dos semanas. Esto solo destruirá más la relación. Sal de la casa de la amiga, regresa con tu esposo y soluciona el problema con la ayuda de un terapeuta. O ve y quédate con tus padres en lugar de quedarte con la amiga. Créeme, esto solo te destruirá. Te arrepentirás mucho de esta acción y será demasiado tarde para darte cuenta. Puedes culpar a tu esposo por todo y aprovechar esa culpa y hacerlo a tu manera, pero al hacer eso te estás engañando a ti misma. Todo lo mejor. Nunca me quedé con ellos. Estoy visitando a la familia y pasamos a saludarlos. Solo quería explorar ese tipo de delicioso con él. Tiene que ver a un terapeuta antes de que hablemos porque, lamentablemente, descubrí más. No me rebajaré al mismo nivel que él. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete. Es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.